El Capitán Kit El Capitán Kit Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías El chico se llama Connor Está aquí para restaurar la propiedad ¿Restaurar? Restaurar Perdona mis morales Sigue siendo la más rápida del Atlántico Le hacen falta cuidados, cosas sin importancia, pero con un poco de amor ella volará de nuevo ¿Quién es ella? ¿Quién es? La tila, chico La aparición de los mares del norte El barco ¿El barco? Es una nave, chico No te confundas ¿No lo habías traído para restaurar el orden? Debe ser el marinero más verde de toda la frontera Connor Reúnete conmigo en la casa cuando termines Dijiste que hay que repararlo ¿Podrás? Repararla Hay que repararla Las naves son femeninas, chico Y sí, puedo arreglarla Pero me faltan algunas cosillas No me vendría mal algo de buena madera Puedo encargarme de eso ¿Cuánto tardará el barco La nave En estar preparada? Tú consigue la madera, chico Yo la tripulación Dec es volverla Ya También Adiós La La Al C C C C Not C C C C Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y esto? Ah, es de hace años. Antes de la fiebre de Malta, antes de los Templarios. De que todo se derrumbara. Pero eso es cosa del pasado. Ahora centrémonos en el futuro. Toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.